Tras cumplirse un mes del inicio del programa Aprendiendo a Emprender, iniciativa de colaboración conjunta entre el Círculo de Periodistas en Loa y Codelco Distrito Norte, se inició su segundo curso, el cual busca entregar herramientas de gestión de proyectos. Estos cursos tendrán una duración de 10 meses y buscan que diversas personas puedan ser parte de una experiencia educativa online y que les entregue una opción que aporte al emprendimiento para la ejecución o lo que están por iniciar. Este ha sido un programa mayor de trabajo que hemos definido con Codelco, de tal forma de apostar a las personas, apostar en una época de pandemia, ya sea desde una capacitación vía online, ya sea pensando en una temática que sea de interés para la comunidad. A todos nos ha impactado esta nueva forma de hacer educación, de hacer negocios, de poder mejorar o cambiar la modalidad, salir de la caja, como dicen, ver más allá y ver la posibilidad que tenemos de poder generar espacios de emprendimiento. Y esta ha sido la forma que nosotros hemos apostado, que será una manera de poder aportar y apoyar a la comunidad en este sentido. Frente a estos buenos resultados, más de 300 personas inscritas se ha buscado y se han resaltado las iniciativas que buscan apoyar a los y las vecinas, no solo de Calama, sino de la región. Lo primero es que nosotros como Codelco, como Codelco Instituto Norte, como empresa del Estado, siempre es bueno recordar lo que Codelco se debe a los chilenos y chilenas. Codelco es una empresa del Estado y como tal entrega el 100% de su excedente al Estado de Chile. Y entendemos que esa generación de recursos importantes que hacemos va en directo de beneficio principalmente de quienes más lo necesitan y más en estos tiempos de pandemia. Y entendemos que los aportes que hace toda nuestra gente, toda la contribución a partir de su trabajo y la producción de cobre va en directo de beneficio de aquellos que más lo necesitan. Proyecto de emprendimiento, una forma de no generar espacios para la duda cuando se quiera crear una idea, siempre y cuando se tenga establecido la forma, el cómo y los distintos elementos que consideran una acción de un trabajo, pero por medio de tu propia empresa. Proyecto de emprendimiento, una forma de no generar espacios para la cultura, la fabricación para la cultura, la cultura, la cultura y la cultura,